Hola. Siempre estás listo para absorber las opiniones de las personas, por lo que aprendes muchas experiencias valiosas. Progresarás extremadamente rápido. Tu personalidad aguda e inteligente hace que sea fácil ganarse la atención del sexo opuesto. No tendrás problemas para encontrar tu otra mitad. Puede obtener una ganancia decente hoy. Ten confianza en ti mismo ante las oportunidades, no eres inferior a nadie. Queridos amigos. Puedes hacer preguntas y comentarios debajo del vídeo. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Moni Vidente les desea todo lo mejor hoy, domingo 21 de mayo de 2023. La luna está en Leo y en muchas latitudes comienza a regir el signo de Géminis. Venus, tu regente, entró en Cáncer y los planetas Júpiter, Saturno y el planetoide Plutón continúan retrógrados. Ciertas actitudes tienden a causar celos o problemas aunque esa no sea tu intuición. Felizmente, con la onda intuitiva que te envuelve darás pasos concretos para sacar adelante tu relación si hubo dificultades entre ambos. Las respuestas que escuchas te satisfarán. Evita discutir y mantén un tono equilibrado y armónico. No te dejes llevar por ninguna idea triste ni sospecha sino planta bien tus pies sobre la tierra, como suele hacer también tu signo cuando te lo propones, y verás cómo tus decisiones serán atinadas y conseguirás lo que has estado buscando. Tu relación amorosa en estos momentos se está fortaleciendo con el impacto que recibes del tránsito directo de tu regente Venus en el elemento agua, así que elimina cualquier pensamiento negativo de tu mente y disfruta esta realidad que es lo que realmente es la vida. Durante este ciclo planetario que está atravesando tu signo te sentirás inclinado de manera natural a estas fuerzas de acción planetaria, y si marchas con ellas, y escuchas la voz de tu ser interno, y tu organismo en general, tu salud se robustecerá. Sigue tus corazonadas. Mantente alerta en tu trabajo y descubrirás que existe un gran potencial en tu empleo para sacar adelante tus tareas atrasadas y al mismo tiempo avanzar a una mejor posición que te colocará en el lugar idóneo en el que debes estar. La prosperidad está al doblar de la esquina. Un amigo con experiencia laboral y financiera se te acercará para proponerte un buen negocio. Tarot y horóscopo de hoy, domingo 21 de mayo de 2023. 3. Aries. En este día de hoy te vas a sentir ligero como una pluma. Aries, deberías aprovechar la oportunidad para considerar los próximos años con serenidad. Incluso si los acontecimientos a menudo deciden por ti, ¿por qué no intentas tomar un poco la iniciativa y hacer un poco de introspección para comprender mejor cuáles son tus propios deseos, lo que de verdad anhelas? 4. Tendrías que tener muy claro que nada importa más que ellos. Huele alto. Piense que tiene en sus manos el timón de su vida y que gracias, a su fortaleza ariana y a sus innatas condiciones podrá progresar en su trabajo. El horizonte astral le sonríe. Aproveche sus ocasiones. Notará hoy que la relación de pareja que lleva adelante puede ser muy adolescente en algunas ocasiones o demasiado mental en otras. Trate de buscar el equilibrio que necesita todo vínculo. No boicotee usted mismo los lazos de afecto que también le hacen. Llegarán noticias del extranjero y usted sentirá deseos de viajar y conocer algún lugar recóndito. Evalúe las posibilidades y comience a planear su propia odisea. Evita entrar en debates con esa persona que te interesa. Tienes una tendencia a defender tus puntos de vista con pasión y a veces con cierta rigidez. Sería mejor no mostrar esa actitud inflexible, ya que podrías alejar a la persona. Sería más beneficioso aprender a dialogar en lugar de defender tus opiniones. No permitas que te excluyan de este proyecto, y mucho menos que no se reconozcan tus ideas, que son fundamentales para esta nueva empresa. Es imprescindible que reclames ese reconocimiento, de lo contrario, esto podría ser sólo el comienzo de más desafíos. Debes defender lo que te pertenece. Hoy es un buen día para fortalecer la parte más importante y delicada de tu cuerpo, tu corazón. Con este propósito, es momento de retomar el ejercicio. Debes ser consciente de que no puedes abandonarlo nuevamente, ya que será cada vez más difícil alcanzar un equilibrio físico. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 10, 13, 16, 33, 42. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. Tauro. Tus emociones y tu bienestar por fin logran amordazar tu espíritu crítico, especialmente hacia ti mismo. Hoy te sientes bien en una situación que no hace mucho tiempo encontrabas lastimosamente banal e insignificante. Pero, Tauro, los tiempos están cambiando y tú también. Estas nuevas disposiciones te aportan cierta seguridad y te sumergen en una quietud extisita. Deberías silenciar tu cañón de las críticas y no destruir instantáneamente este pequeño y acogedor regalo. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 11, 36, 41, 45, 47. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Gran jornada para los nativos más típicos de este signo. En lo profesional, es muy posible que reciba elogios por la forma en que lleva adelante sus tareas pero además, que reciba algún tipo de premio o beneficio económico. Felicidades. En el plano afectivo, vivirá momentos de intensidad con su pareja y no querrá que el día llegue a su última hora. Atesore cada instante porque será difícil que la configuración astral se repita en el futuro cercano. Si es usted un toro solitario, verá cómo se potencian todos sus encantos y las miradas se posan en usted en cada lugar al que asista en este día. Disfrute. El amor requiere paciencia. Es su principal cualidad. Por lo tanto, no intentes apresurarte ni forzar las cosas. La persona que te interesa quiere tomarse su tiempo, pensar y estar segura. Te toca a ti darle el espacio que necesita para que tome la mejor decisión para ambos. Hoy es un buen día para hacer una evaluación de tus fortalezas y debilidades. Tienes grandes planes de expansión y diversificación y para avanzar con ellos, es importante saber dónde te encuentras y con qué cuentas. Conocerte a ti mismo, tus habilidades y tu negocio es el primer paso de esa estrategia. Disfrutar de tu cuerpo es el primer paso hacia un equilibrio saludable. Debes llevar a cabo un ritual que despierte todos tus sentidos y potencie su alcance. Así que, al amanecer, antes de enfrentar tus responsabilidades, prueba, toca, huele, observa y escucha. Ten un primer contacto con objetos que deleiten tus sentidos. Géminis. Vas a tener un día particularmente difícil desde el punto de vista emocional. Nada muy preocupante, incluso es bastante natural si consideras que tu signo, Géminis, sigue siendo uno de los más emocionales del Zodíaco. Pero con demasiada frecuencia tratas de fingir que no es el caso. Bueno, tus sentimientos te volverán a atrapar hoy y tendrás que hacer un esfuerzo para mantener un buen control de ti mismo en estas condiciones. Reconocerán su aptitud profesional en este día. Recibirá elogios y actitudes de aprobación realmente estimulantes gracias al apoyo de Mercurio. Capitalice sus logros y saque el máximo provecho. Notará hoy que usted y su pareja vivirán momentos de mucho placer. Este es un buen día como para planear hacer un viaje o una segunda luna de miel. Tome la iniciativa y transforme cada instante en una loa de sus sentimientos. Disfrute a máximo. Si se empeña en no responder los continuos recados que deja alguno de sus padres o algún familiar cercano, logrará que muy pronto se lo reprochen en su propia casa. Sea más atento. Te sientes demasiado solo y no sabes cómo superar esta situación. Para aliviar esa sensación de soledad que nubla tu claridad mental, prueba colocar dos velas, una blanca y una negra, frente a un espejo de agua. Manténlas así. Cuando conozcas a alguien que te interese, enciende la vela blanca. La imaginación no tiene límites a la hora de resolver problemas. No debes temer, ya que posees una gran creatividad. Lo importante es no sentirte abrumado por las circunstancias y observar esta situación con atención y enfoque. Sal de tu entorno y abandona tu zona de confort. La única manera de salir de este estancamiento es sacudirte y despertar tus sentidos. Para lograrlo, debes hacer algo fuera de lo común para ti. Por ejemplo, aprovecha la oportunidad de hablar ante un público numeroso. Hoy, tus números de la suerte serán 2, 3, 15, 23, 30, 49. El blanco fuerte será tu color de la suerte. Cáncer. Hoy vas a salir a la calle con el traje de tres piezas. ¿Quieres impresionar a tus nuevos clientes? El ambiente del día será muy formal, una apariencia impecable, portero y todo lo demás. Haces todo lo posible. ¿Quizá es para seducir a tu pareja? Al diablo con la codicia, esta noche quieres impresionar a la galería y pasar una velada inolvidable. El refinamiento alcanzará nuevas timas, así que lograrás tu efecto. Si hoy se despierta con ganas de resolver viejos conflictos de pareja apunte su energía en esa dirección. Los resultados serán estupendos. Con su paciencia de hormiga y su dulzura podrá abrir todas las cerraduras. Marte en una posición desfavorable generará que usted siga teniendo conflictos en su trabajo, pero no se desaliente. Piense que se están dando grandes cambios casi sin que nadie lo proponga. Recurra a sus amigos para encontrar otras opiniones y evite disputas por poder. La relación con sus padres o tíos sufrirá en esta jornada algún cambio no deseado por usted ya que saldrán a la luz viejas diferencias familiares. Calma. Todo pasa. Hoy, tus números de la suerte 5, 10, 13, 31, 37, 42. El marrón fuerte será tu color de la suerte. Los días pasan rápidamente, especialmente cuando eres feliz. No pierdas más tiempo, escapa entre tus dedos. El trabajo y las responsabilidades diarias son innegables, pero no deben ser una excusa para descuidar el amor. Organiza mejor tu tiempo. Es tan importante aprovechar nuevas oportunidades como reconocer las que ya existen. Tu trabajo actual o negocio han dado todo lo que podían dar. Eso es bueno, pero no puedes aferrarte a revivir un tiempo que ya ha pasado. Es hora de buscar el siguiente desafío del que sacarás provecho. Tu corazón necesita cuidados extra, especialmente en el aspecto emocional, algo que descuidas mucho. Esta noche, reúne pétalos de diferentes flores y déjalos flotar en un espejo de agua mientras duermes. Este pequeño ritual limpiará las energías negativas de tu entorno y será beneficioso para tu corazón. Leo. Lo más seguro es que hoy tendrás la impresión de que te estás dando golpes constantemente con una pared. Así que, Leo, o estás tratando con personas particularmente obtusas o eres tú el que eres terco como una mula. Probablemente haya un poco de las dos cosas, por lo que te conviene controlar mejor tus impulsos y emociones. Además, no deberías cuestionarte la validez de todas tus opiniones, porque darás prueba de tener mucha intuición. El amor se presenta con algunos altibajos que se entienden poco. Trate de no insistir e intente demostrar sus sentimientos en este día. Tome este momento como bien y todo saldrá mejor. En el plano laboral, es muy posible que en este día sea felicitado por alguno de sus jefes o socios. No se precipite y diga palabras que en este momento sobran. El ascenso llegará solo. Si no se ocupa un poco más de su silueta, en poco tiempo, nadie podrá ayudarlo. Trate de limitarse un poco con las comidas y las bebidas. Ganará en salud y recuperará su mejor forma. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 12, 34, 36, 46, 47. El gris fuerte será tu color de la suerte. Cada comida debe ser una celebración del amor y de tu pareja. Deja de pedir comida para llevar, al menos por hoy, y cocina para la persona que amas. El ingrediente secreto que se agrega a cada platillo preparado es esencial en la vida, el calor del amor verdadero, que cuida y atiende. Es un día para enfriar las cosas, ya que te esfuerzas demasiado sin saber si lo que entregas tendrá buenos resultados. Es importante comprobar si la semilla ha sido plantada en el lugar adecuado y dar tiempo para que brote. Las esperas también forman parte del trabajo y son muy importantes. Sueles ejercitarte de forma intensa, sin descanso, porque te gusta desafiar tu cuerpo constantemente. Esto está bien para sentirte invencible y enérgico, pero no contribuye mucho a mejorar tu estado general. Necesitas un programa de ejercicios y tal vez un entrenador personal para obtener mejores resultados. Virgo. Hoy algunas personas no se pondrán guantes de seda para decirte lo que piensan. Así que, Virgo, no tendrías que ofenderte demasiado, porque solamente se trata de algunos comentarios torpes sin mala intención. Deberías hacerles ver su falta de habilidad para expresar con claridad sus pensamientos sin ofender la sensibilidad de su interlocutor. Gurlate de la situación parodiándolos crudamente y el buen humor volverá al galope. Hoy extenderá las fronteras de sus fantasías para hacer feliz a su pareja y comulgar con ella en los campos dorados del amor. No se guarde lo que siente. Exprésese con libertad absoluta. Vivirá momentos de extrema felicidad. En el plano económico, es posible que sufra demasiado para poder cerrar algún acuerdo económico de mediana o baja importancia. Trate de equilibrar en qué cosas invierte su energía y en qué cosas no. No demore más su visita al médico. Interceptar los problemas a tiempo suele ser el mejor remedio para todos los males. No espere a que las complicaciones lo abrumen. Te preguntas si has sido lo suficientemente atento y cuidadoso con esa persona que te interesa y si puedes hacer más. La verdad es que has hecho todo lo posible y todo lo que se podía hacer para agradarle. Dar un paso más podría llevar a la adulación. A partir de ahora, todo depende del destino. Cada día debes ser consciente del progreso hacia tus metas. Es perfectamente válido celebrar y sentirte orgulloso por cada etapa cumplida. Dividir el ascenso en etapas es la forma más inteligente de avanzar hacia el mayor bien. Y cada logro merece su merecida celebración. Te has planteado perder peso y mejorar tu salud en todas las formas posibles. Eso está muy bien, pero lo has hecho sin un plan coherente y basado en estimaciones al azar. Sería mejor que consultes a un especialista que te ayude a darle coherencia a tus planes y hacerlos posibles. Hoy, tus números de la suerte serán 17, 18, 19, 21, 37, 45. El rojo fuerte será tu color de la suerte. Libra. Hoy vas a sentir una gran necesidad o un deseo furioso de poner en orden tu apartamento o tu casa. Y sin embargo, Libra, no eres, estrictamente hablando, alguien casero. Pero todo el mundo sabe que también es una forma de poner algo de orden en tu cabeza para luego ponerlo en tus asuntos personales. Así que, sea cual sea el pretexto, deberías hacer todo lo que consideres necesario para tu bienestar. Este es, en última instancia, el único criterio real a tener en cuenta. La posición de la Luna y la de Venus, desde signos afines a Libra, exaltarán al máximo las virtudes características del signo, volviéndose más simpáticos, sonrientes y comunicativos. Aproveche el influjo astral. No se deprima pensando en las decisiones que tomó en el pasado. Lo importante es lo que usted puede cambiar de cara al futuro. Ponga su vista en el horizonte y avance. En el plano afectivo, se acercan horas de placer y sensualidad. Una velada sin mucha trascendencia podrá terminar en un banquete celestial si no apresura los tiempos de su media naranja. Prepárese para una cita que no olvidará. Hoy tendrás la oportunidad de estar más cerca que nunca, durante un buen periodo de tiempo, junto a la persona que te interesa. Lo primero que debes hacer es dejar de lado los nervios. En segundo lugar, mantén la calma y sé tú mismo. Verás que de este encuentro saldrás fortalecido y con mayor seguridad. No existe una fórmula mágica que garantice el éxito en un proyecto. La incertidumbre forma parte de cualquier trabajo. A pesar de ello, debes mantener la frente en alto y tener la mejor disposición para hacer que las cosas se cumplan. En ocasiones, como hoy, no importan las circunstancias adversas, sino la fe con la que las enfrentamos. Hoy es el día para despertar. Debes abrir los ojos y reconocer aquellas áreas de ti mismo que podrían mejorarse y en las que no has hecho nada. Tu cuerpo es tu templo más sagrado. No tiene sentido cuidar otros aspectos de tu vida si descuidas tu cuerpo. Es un buen día para retomar su cuidado. Hoy, tus números de la suerte serán 7, 9, 22, 35, 36, 49. El azul fuerte será tu color de la suerte. Scorpio. Este podría ser un día espléndido situado bajo el signo de la felicidad y la tranquilidad. En general, realmente sentirás que todo te va bien. Sin embargo, es probable que aparezcan algunas nubes por la tarde y luego te encuentres con obstáculos inesperados relacionados con el estallido de algunas tensiones. Scorpio, deberías saber cómo silenciarlas y retomar tu viaje radiante y sereno. Pero aún tendrás que luchar un poco para salvar tu buen humor. Es posible que usted desee realizar una fiesta durante los próximos días. En realidad, quiere agasajar a un integrante de su familia. Es indispensable que le pida consejos a algún nativo de cáncer, ya que ellos pondrán la cuota de sensibilidad y atención que esta actividad necesita. Trate de disfrutarlo al máximo. Si es usted un escorpión solitario, tendrá hoy gracias a la posición de Venus buenas y generosas oportunidades para picar a quien decida con el veneno del amor. Estará irresistible. Goce a pleno de este día. Los malos entendidos perturbarán muchas de sus conversaciones en este día, en especial con sus amigos. Trate de no perder la paciencia cuando sienta que nadie lo entiende. Hoy, tus números de la suerte 12, 13, 35, 39, 45, 48. El verde fuerte será tu color de la suerte. No dudes del interés de esa persona en ti, aunque su comportamiento pueda ser contradictorio y se aleje. Lo hace porque cree que la tensión aumenta la pasión. Debes ser paciente con su forma de ser. Si logras comprenderla, esta será una gran historia de amor. Das por sentado que eres el mejor en lo que haces y cobras tarifas muy elevadas. Sin duda, eres excelente, pero debes considerar si esta idea beneficia a tu negocio. Ser un lujo no siempre es rentable, y es mejor tener una base amplia de clientes. La arrogancia causa daño, especialmente cuando proviene de quienes amamos. No temas expresar tus pensamientos por temor a ser censurado, ni te culpes por sentir rechazo. Sé la persona que eres, eso es lo justo, y deja de lado a aquellos que no saben apreciarte ni valorar tus conocimientos espirituales. Sagitario. Siempre necesitas sentirte inspirado y conducido por proyectos y perspectivas positivas. Si te das cuenta de que estos sentimientos no te surgen de forma natural, no deberías dudar en provocarlos y en buscarlos. Siempre es posible crear las condiciones favorables en las que sabes que puedes evolucionar y progresar de acuerdo a tus deseos. Así que hoy, Sagitario, deberías sumergirte y encontrar los elementos que necesites para tu búsqueda. A usted no le gusta la violencia ni las situaciones escabrosas. Prefiere estar en lugares donde reine la armonía y la paz. A veces, la relación con su hijo de Scorpio le resulta muy complicada por su manera de ver la vida y su modo de plantear los problemas. Intente mejorar la relación antes de que se genere una distancia. Es hora de que planifique un viaje de placer y descanso como hace tiempo no lo hace. No repare en gastos. Intente acordar una forma de pago ajustada a su bolsillo. En este momento, el descanso es prioridad. No lo olvide. Ten cuidado con lo que dices durante una cita, ya que podría ser usado en tu contra. A veces hablas demasiado y mal de otras personas. Es preferible que, cuando salgas de nuevo con la persona que te interesa, hable solo de cosas que te agraden y te hagan sentir bien, transmitiendo ese bienestar. Te enteras de que alguien cercano te ha traicionado o ha beneficiado a tus rivales. ¿Qué debes hacer al respecto? Afortunadamente, en términos de dinero, todo se reduce a ganancias y pérdidas. En este caso, no has perdido nada, y esa persona y tu competencia no ganarán nada. Hoy debes considerar seguir una guía para mejorar. Puedes consultar a un nutriólogo, contratar a un entrenador personal o buscar la ayuda de un especialista que te ayude a alcanzar un mayor bienestar tanto físico como mental. Has llegado hasta donde puedes por tu cuenta y es hora de dar un paso más. Hoy, tus números de la suerte serán 3, 17, 25, 31, 38, 46. El amarillo fuerte será tu color de la suerte. Capricornio. El nombre del juego del día es, acción a toda costa. Es cierto, y esto es un eufemismo, estás en un estado mental bastante ardiente y tonificado, pero deberías tener cuidado de no saltarte todas las etapas, especialmente si te estás embarcando en el camino de una conquista romántica, Capricornio, tienes que tratar de mantener un poco más de flema y moderación, y así podrás lograr tus objetivos mucho mejor. Este es un momento importante. Usted aún está buscando los materiales con los que va a diseñar su nuevo modo de vivir. Pídale ayuda a su amigo nativo de cáncer, porque él sabrá aconsejarlo y guiarlo correctamente. Además, en el plano de los afectos ustedes se entienden bien. Sea más demostrativo porque cáncer así lo necesita. Buenas noticias en lo que al plano laboral se refiere. No sólo se sentirá a gusto con las tareas que realiza sino que recibirá una promesa próxima a cumplirse que lo llenará de dicha. Disfrute del momento. Confíe en sus habilidades para la comunicación. Hoy las pondrá en práctica. Hoy, tus números de la suerte serán 5, 6, 32, 33, 34, 49. El naranja fuerte será tu color de la suerte. Es importante que digas lo que tienes que decir de manera completa. No dejes frases a medias y esperes que la otra persona interprete lo que quieres decir. Eso es cobarde y sólo te perjudicará. Busca el momento adecuado y expresa claramente tus pensamientos. Puedes estar seguro de que obtendrás una respuesta positiva. Es crucial que encuentres la solución exacta para el asunto pendiente que tienes. Es tu responsabilidad de mostrar tu valía y creatividad al encontrar la forma de superar las pérdidas que has enfrentado. Los astros te dan esta oportunidad porque, al fin y al cabo, es un desafío que sabrás enfrentar. Hoy es un buen día para retomar tu cuidado físico, regresar al gimnasio y dedicar tiempo a las prácticas necesarias para poner en orden tu cuerpo y ayudar a tu metabolismo. Nunca es tarde para retomar tu proyecto más importante, darle a tu salud el espacio que merece como tu máxima prioridad. Los enigmas nunca tienen una única respuesta. Eso es lo que piensan las personas que te quieren sobre tu extraña conducta. Acuario. No importa lo que te depare el futuro, porque hoy tú tienes el control. Acuario, deberías tener confianza en ti mismo. Los acontecimientos que se van a suceder solamente serán la continuación lógica de lo que empezaste. Además, notarás por fin los resultados de esa cura adelgazante intensiva y los beneficios de tus sesiones de sofrología y yoga, así como de tus famosas clases de gimnasia. Felicidades por tu paciencia y perseverancia. Seguro que el amor pronto llamará a tu puerta. Hoy, tus números de la suerte serán 1, 7, 18, 22, 31, 42. El púrpura fuerte será tu color de la suerte. En esta jornada es muy posible que viva contrariedades en los asuntos del corazón debido a la hostigación de Venus. Aunque es raro en Acuario, hoy se deprimirá por todo. Trate de no dejarse llevar por el influjo astral. Ánimo. En el plano laboral, no habrá hoy barrera que detenga sus ideas, opiniones o propuestas. Será el centro de la escena y le lloverán las consultas o pedidos. Disfrute el momento pero distribuya de la mejor forma sus energías. Trate de evitar en este día tomar decisiones de importancia o que repercutirán en su vida en el futuro. No cuenta con un cielo astral a su favor. ¿Es una buena idea intentarlo nuevamente con esa persona, a pesar de que todo haya llegado a un callejón sin salida? Los astros creen que sí, porque ahora eres una persona diferente, alguien que ha aprendido grandes lecciones sobre la vida y, sobre todo, sobre sí mismo. Esta vez no cometerás los mismos errores. Hoy es el día en el que debes dejar de tolerar la mediocridad como medida de tu trabajo. Es hora de romper con este ciclo que no te permite crecer y buscar el siguiente paso en tu vida, en tu carrera hacia la cima de tu realización. No importa a qué debas decirle adiós, es momento de hacerlo. Hoy sientes que llevas más peso sobre tus hombros y no estás equivocado. Has cometido algunas omisiones en el pasado y ahora estás pagando las consecuencias. No te obsesiones con ello, pero toma las medidas necesarias para deshacerte de esos kilos de más. No se trata de alcanzar un ideal, sino de sentirte bien contigo mismo. Piscis. A lo largo del día de hoy tendrás una gran preocupación, que será lograr mejorar y profundizar una relación amistosa o amorosa que es muy importante para ti. Piscis, no escatimarás esfuerzos para ello y no retrocederás ante ningún sacrificio para alcanzar tu fin último, que haya una comprensión serena e intensa. No hay nada que añadir a eso, solamente deberías saber que lo que también caracteriza a una relación es su duración. Hoy, tus números de la suerte serán 4, 9, 17, 26, 46, 48. El rosa fuerte será tu color de la suerte. Comprobará en este día que los gemelos son muy buenos amigos, tienen gran capacidad para divertirse y para hacer de una situación un caudal de posibilidades insospechadas. Durante este día usted encontrará a través de estos nativos la realización profesional que está buscando desde hace muchos años. En el terreno afectivo vivirá hoy una jornada de intensa intimidad junto a su pareja. Sepa disfrutar de los placeres de una relación bien entendida y no desvíe sus pensamientos hacia otro lugar. Es posible que hoy usted se transforme en el mensajero de una noticia nada agradable. Intente evitar la función. Nada que usted no desee hacer tiene buen final. Hoy no será la excepción. Para que este romance tenga éxito con la persona que te gusta, es necesario que cambies algunos de tus hábitos más comunes. No te das cuenta, pero tu signo tiende a ser competitivo hasta un punto implacable. Sé menos intenso, sé menos duro con ella y aprende a escuchar más. ¿Quién conoce la fórmula del éxito? Nadie, o casi nadie. Tu signo lleva la palabra, pasión, tatuada en su alma y en su corazón. Es prezosamente ese toque que, debido a las prisas, estás perdiendo y que es urgente que recuperes de una vez por todas. Pasión, nada más, nada menos. Hoy es un buen día para limpiar y purificar el ambiente de tu hogar. Coloca bolsitas con flores aromáticas secas y pequeños cristales de cuarzo en los armarios y rincones. Absorberán toda la negatividad y actuarán como un poderoso escudo contra la envidia que puedas encontrar en estos días. Gracias por ver el video.